No sé qué esconde tu sonrisa, a mí eso no hay igual Mientras pueda seguir mirándola No sé si provocas esa brisa, no es algo natural Y hay más tiempo en la cara, si de ti necesitará lo real No sé si a dónde van tus pasos ni quién los guiará Yo solo te pido caminar con mi hijo porque tampoco seamos camino hasta el final Que si tú sonríes, yo soy río y sonríe Da un huequito en mi olvido Vamos a ir dando pasito a pasito Hasta llegar a ese lugar en el que el tiempo se para Vamos a querernos un ratito y a ver qué pasa Y vamos a ir dando gritos por la ciudad Yo quitándote el vestido, ese que está tejido de aguantar Y no sé si tiene sentido, a mí eso me da igual Si mi caso es conmigo, conmigo es un mapa que lleva un tesoro muy bien escondido No sé tratar de oro, tampoco de plata Son dos agujas que saben caídas del viejo reloj que guardan tranquilo todos los momentos que pasan Si tú sonríes, yo soy río y sonrío Y da un huequito en mi olvido Y vamos a ir dando pasito a pasito Hasta llegar a ese lugar Que si tú sonríes, yo soy río Da un huequito en mi olvido Y vamos a ir dando pasito a pasito Hasta llegar a ese lugar en el que esta canción se acabó